Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto a ti Ahora más ¡Police! ¡Police! ¡Get in the car! ¡Viva la revolución! Hoy sueño que te amo como ayer Será como carnaval Definito, proceso, sin igual Por siempre juntos los dos Virar juntos ya como él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!